Creo que muy feliz de volver a marcar, de marcarle a un rival como lo es Brasil. Y bueno, eso es lo más importante, que la selección siga creciendo, que sigamos creyendo que se puede y que sigamos aspirando a lo que queremos que es el campeón. Dani, ¿cómo se vive este momento, digamos, a modo grupal, que se nota algo de favoritismo, pero ustedes cómo lo están manejando en la interna? No, no, o sea, siempre nos hemos dicho entre nosotros mismos, hay que mantener los pies sobre la tierra, mucha humildad. Creo que eso de favoritismo, eso se lo dejamos a los grandes, que ya me nací a Brasil, la Argentina, nosotros vamos ahí paso a paso, queremos crear y marcar nuestra propia historia y para eso debemos ir el día a día. Y hablando de esa historia, ¿se avanza? ¿Cómo sienten ustedes el acompañamiento que han tenido? ¡Qué bien! Te la voy a mandar, te la voy a mandar, tranquilo. ¿Cómo sienten ustedes este acompañamiento de los colombianos en cada estadio? ¿Pese a que sabían que estaban enfrentando un rival con tanta historia, pero hoy por momentos Colombia fue superior? Sí, 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 sabemos de la... Dani, vuelven a repetir. Bueno, que cómo viven ustedes ese acompañamiento de la gente y que hoy Colombia, pese a lo que es Brasil, se vio por momentos superior. Sí, creo que lo de la gente, eso es algo fenomenal, es maravilloso. Para uno es como estar en casa, ¿cierto? Es como si uno jugara en el Metropolitano todos los partidos, porque la verdad que la gente ha estado fenomenal. Agradecerles por ese apoyo, porque siempre están ahí, pasito a pasito, porque sabemos que a pesar de estar a tantos kilómetros de nuestra tierra, los colombianos hacen un esfuerzo fenomenal para poder estar en cada estadio y la verdad que es agradecerles y poder brindarle lo mejor de cada uno de nosotros dentro de la noche. Bueno, Dani. Chao. Gracias. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Me compré que saludarte, Dani. Gracias, igualmente. Un gran momento el que estás viviendo, ¿no? Bueno, gracias a Dios, sí, para eso nos estamos preparando. ¿Es atípico ver en el mundo un depensor goleador? Sí, creo que es atípico, pero bueno, para eso trabajo, ¿cierto? Creo que siempre el deber es llegar ahí, a la espalda, y por ahí siempre se nos ha dado y muy contento, muy feliz. ¿Eso quiere decir que esto es un jugador completo? ¿De dos áreas? Completo no sé, pero me preparo para ser el mejor en lo que hago, sin competir con nadie. Siempre me ha gustado esforzarme y si puedo estar en defensa y en ataque, creo que es fenomenal. ¿Se cumplió el objetivo primero, clasificar, segundo, ser primero de la zona? Sí, el primer objetivo, el primer pasito está hecho. Ahorita ya se viene Panamá, queremos seguir avanzando, queremos llegar hasta la final, queremos ser campeones, y para eso tenemos que ganarle al que se nos ponga. ¿Pero ustedes querían evitar a Uruguay? No, creo que para ser campeones hay que ganarle a todos, sea Uruguay, sea Panamá. Ahorita es Panamá, toca enfrentarlo con el debido respeto que se merece. ¿De los dos goles que han marcado, cuál te gustó? Los dos, creo que sea muy importante los dos. Ubranaseh, 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 contra todo. Ubranaseh, contra todo. ¿De los dos goles que llaman, Seguro, Julia, guaranteed el bloquector de mar歧 y que se le pasa Un enfadme es para para el trabajoリáctaro que hemosuste para el bar flow esté pertenecer.